Como este accidente de tránsito en la provincia de Zamora, Chinchipi, ya se registran 107, desde enero a junio del presente año, ocasionando la pérdida de 11 personas. Así informó el fiscal provincial. Lo que dividido para 6 meses da alrededor de 17 accidentes o delitos de tránsito que se cometen en nuestra provincia, un accidente cada 2 días, ¿no es cierto? Y lo que es lamentable es que existen alrededor de 2 muertes mensuales por accidentes de tránsito. La autoridad también se refiere a las estadísticas que se tiene con respecto a estos hechos lamentables que se dan. Un ejemplo es los 38 accidentes de tránsito con heridas o lesiones y daños materiales superiores a 4 remuneraciones básicas que ya se han registrado. Luego deciden los accidentes de tránsito con solo daños materiales en 35 ocasiones. Luego de ello accidentes de tránsito con daños materiales que exceden de 6 remuneraciones básicas en 23 ocasiones. Y luego de ello vienen los delitos de tránsito que ocasionan la muerte. Eduardo Moreno, fiscal provincial, mediante la entrevista que le realizamos dijo que una de las principales causas es la imprudencia de los conductores con respecto a los límites de velocidad y a esto se suma el consumo de alcohol. Todos sabemos que dentro de la ciudad debemos conducir bajo ciertos límites de velocidad de 40, 50 kilómetros por hora, pero no se lo hace. Hay muchos jóvenes que cometen delitos. Hay muchas personas que bajo las influencias de bebidas alcohólicas se ponen a conducir. Eso no se debe hacer. El fiscal provincial hace el llamado a todos los conductores de tomar conciencia y respetar el paso peatonal o línea cebra. Si el paso cebra es para que pasen por ahí los señores peatones, eso debemos respetar todos los que tenemos vehículos. Ya se ve que se le da preferencia a los niños, niñas, mujeres en los pasos cebra. Pero todavía quedan algunas personas desaprensivas que por estos problemas que tienen internos, problemas de hogar o problemas de sedentarismo, individualismo, todavía creen que el carro puede pasar por encima de cualquier persona. Pero no solo los accidentes de tránsito son una preocupación para la ciudadanía, sino los conductores que no respetan las leyes de tránsito. Es el caso de la calle que se encuentra ubicada diagonal a la gobernación. Conductores desaprensivos se han parqueado donde han querido. Ni siquiera respetan el paso peatonal. Para el informativo Visión, reporta Jonathan Samaniego.